Gracias por ver el video 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 Gracias 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 por ver el video Gracias 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 ¿Vos? Era de Tejue y después de Banco Soy fondador de Banco, diríamos ¿Cuál es tu nombre? Pablo Cabrera Pablo Cabrera ¿Su hijo? Sí, 71, soy yo. Y 50 y 50. Claro. Pero fue la de 19 que se fue. Pero que eran una cuarta. Una cuarta. Digamos, es más, yo jugué en primera de Tecue y ahí se armó el lío. ¿Qué se armó? Con el bambán, bambán. Ahí se armó. Y el primer partido le ganamos a... Chupa. Nosotros con bambán no nunca jugamos. Ah, te considerabas de bambán. Sí, sí, estuvo el primer año o el segundo año. No, le ganamos el primer partido. ¿Vos siempre es alemán? No, la vía. Con bambán. Con bambán. Siempre es bambán. La meta era ganada de Cuérez. Listo, eso fue bambán. ¿Por dónde estás o no? Tanto no me acuerdo, pero sí, algunas tuvimos. Las penas. Sí. Sí. ¿Pero qué hubo puesto en bambán? Sí. Ah. ¿Y cómo le fue esto en el pintor? Nada más. ¿Cómo le fue esto? ¿Cómo le fue esto? ¿Cómo le fue esto? Buenas preparador físico de bambán. ¿Y esto no? ¿Cuándo? 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 Claro. ¿Cuándo? 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 ¿Cuándo lo metieron? Sí. ¿Cuándo? El gato es buena maestra. Sí, sí. Ah, no, no. ¿Cuándo? Ah, no, no sé. No tiene la camiseta 22. No, no sabéis. No, no. Gracias. 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 Gracias.